¡Suscríbete al canal! No solo tu gracia, sino también tu pena Es precioso Quiere decir que no puedes estar ni con tu amor, ni sin él Sobre todo si quien ocupa tu corazón ya te ha hecho infeliz No tiene solución Si aceptas a esa persona tal y como es El amor crece Pero si el fuego del amor se tuerce, entonces lo quema todo Y acaba destruyéndolo Demasiada tristeza es peligrosa para el corazón Dinos qué te ha pasado ¿Te has peleado con tu novio? Abuela ¿Qué? ¿Qué te he estado diciendo antes? No le hables de eso ahora Estamos preparando la cena Reyyan Cariño, vamos, ayúdame ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.